Ahora, estamos con Antonio Soto, ganador de la Copa de España Elite de Sub-23. Lo primero, felicitarte y que nos cuentes un poco cuáles son tus sensaciones después de haber cumplido el objetivo, imagínate, de la temporada, ¿no? Bueno, primero de todo, muchas gracias por las felicitaciones y la verdad que muy contentos. Hemos trabajado desde noviembre muy duro para uno de los tres objetivos que tenemos, que era la Copa de España. Este es el más importante puesto que son cuatro meses que hay que estar ahí al más alto nivel y bueno, contentísimo porque es que el peor puesto en toda la Copa ha sido un séptimo y muy contento con las felicitaciones y sobre todo dar las gracias al equipo que ha estado desde el primer día en dominito hasta hoy en Madrid de maravilla, arropándome y ayudándome en todo lo que pedía y muy bien los compañeros.